La muy esperada, la lista de Diego. Qué bárbaro, ¿no? Está la cuenta regresiva, parece que avanzara más rápido de lo normal. La verdad, para los futbolistas peor, porque el próximo martes se define quiénes son los 30 iniciales que la FIFA determina, que de esos 30, salvo una lesión muy grave, tiene que estar dentro de esos 30, los 23 que van a ir al campeonato del mundo. Primero vamos a analizar qué es lo que tiene Diego en la cabeza, y enseguida, porque está hablando Maradona en este momento, le contamos detalles de lo que está decidiendo. Si viene la lista de 30 nombres que Maradona deberá entregar la próxima semana a la FIFA, y ya hay muchas certezas y algunas dudas. A saber, por ejemplo, en el tema de los arqueros, hay dos confirmados, y el lugar que queda se lo disputan Diego Pozo y Adrián Gavarini. En cuanto a los defensores, Maradona ya confirmó que habrá cuatro zagueros centrales ante Nigeria en el debut, es decir, están confirmados en la lista, pero todavía no se sabe qué laterales va a convocar, teniendo en cuenta que necesita variantes. En el mediocampo los confirmados son estos, de hecho hay cuatro titulares y pastores, y todavía están en duda teniendo en cuenta que necesita volantes centrales y jugadores por las bandas. ¿A quién llevará? ¿Y quiénes se quedarán afuera? Por lo pronto probó a todos y va a lacer una salvedad. Gago, que parecía afuera por no jugar, lo hizo siete partidos consecutivos en el Real Madrid, así que vuelve a la lucha a último momento. En ofensiva hay una duda vital, ¿llevará seis delanteros y allí entra seguro Palermo? ¿O cinco y suma un volante más? ¿El abrazo en Neuquén significará la entrada de Palermo a la lista definitiva? ¿O la ve si le ganará la pulseada con su buena tarea en el Napoli de los últimos partidos? El martes se terminan las dudas y las suspicacias. Hasta tanto, la lotería de los nombres sigue abierta. ¡Gracias!